¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim. Bueno, os traigo el episodio 2, gente, en el cual vamos a construir nuestra casita. Básicamente, en este episodio nos dedicamos a construir una casa para tener nuestro banco de trabajo, nuestros cofres con objetos, la cama, etcétera, etcétera. La verdad que estoy muy contento de cómo queda, os animo a verlo por vosotros mismos en este episodio. Me queda una casa espectacular, no digo más. Poco más, gente, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y nada, Valheim, episodio 2, espero que os guste. Construcción, hay que poner suelos, ¿no? Quiero yo entender. Ponemos un suelo ahí, otro ahí, otro ahí, ¿no? Ahora, otro ahí, otro... Ah, me falta madera, tío. Pues mira, vamos a ir a por madera. ¿Puedo marcar esto en el mapa? Eh... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para marcar un... este? ¿Cómo coño pongo... No, 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 ¿y esto cómo lo quito ahora? Ah, que es doble clic. Eliminar. Fuera. No, ¿esto qué es? Doble clic. Vale. Y aquí ponemos... Casa. Ahí, 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 ahí. Bien, 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 bien. Eso me ha molado. Vale. Tengo que quitar la otra marca, lo que no sé cómo. A ver, vamos a ir pillando mucha madera, porque si quiero hacer la casa, voy a necesitar un huevo de madera. Así que a talar como unos locos. No sé si podré... ¡Eh! ¡Esto sí lo puedo talar! Vale, 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 vale. Esto ya me gusta más. Esto ya me gusta más. Es que si tengo que estar con las ramitas esas, me tiro aquí hasta mañana, tío. Cuidado, cuidado, que se me cae el tronco encima. What the fuck. Ah, se ha quedado ahí enganchado el tronco y me lo tengo que cargar así. Tiene pinta, ¿no? Esto me recuerda a otro juego, pero no sé a cuál ahora mismo, macho. Dale, dale. ¡Ay, ay, 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 ay! What? ¡Eh! ¡Le ha hecho daño al otro árbol! ¡Oh! ¡Hala toda la madera, tío! Igualito, igualito. Semillas de haya. ¡Ah! ¡Para plantar árboles! ¡Buenísimo! ¡Ahí, ahí, 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 ahí. Demasiado resistente. Los abedules no los puedo romper. Así que... Madre, madre, la que estoy liando, la que estoy liando. Me cargo todo el bosque, chacho. Todo el bosque me voy a cargar. Y cuando me haga los cofres, ya los voy haciendo para guardarlo bien. Bien, ordenadito, todo guay. Me he quedado sin... ¡Ah! Espera, espera. ¿Y si yo voy al banco de trabajo no me permitirá arreglar... ...el hacha? Yo creo que sí, ¿no? ¿Me debería dejar? Ah, bueno, claro. Es que necesita un techo. ¿Y qué tengo que hacerme? ¡Otra hacha! ¿Cómo la arreglo? ¡No puedo! Bueno, pues tendremos que hacer otra. Está afuera, la mierda. Y está ahí. Vale. Bien. ¡Muere! Tomar por culo. Trofeo de Nixe. ¿Pero eso para qué? ¿Lo puedo poner en la casa o algo? Estaría guay. A ver. Gira esto un poco. Ahí. 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 A ver, ¿de aquí al lado puedo? ¿Eh? Ay, no me deja ponerla debajo del banco. ¿Y si lo muevo? ¿Lo puedo mover? Ah, me lo he cargado. ¡Ay, me devuelve 10 de madera! Es decir, si me devuelve 10 de madera... Vale, pues vamos a hacer una cosa, mira. Lo vamos a poner... Lo vamos a poner aquí. Así. Ahí, que no estorbe mucho. ¡Ahí! Vale. Ahora, yo cojo más suelo de este. Lo giro así un pelín. Ponemos por ahí. Y por ahí. Lo que pasa es que el terreno se me va a quedar un pelín elevado. Pero bueno. Ponemos ahí. Ponemos ahí. Y ponemos ahí. De momento. A ver. Bueno, lo voy a hacer de 5 para hacer la puerta centrada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que puede quedar bastante mejor. Voy a tener una piedra dentro de casa. Pero es lo que hay, supongo. Vale. Así, de momento. Serían 3 de largo. No, espérate. Vamos a hacerlo uno más largo. 1. Ahí. A ver. Coño. 2. Ahí. Muy bien. 3. ¿Qué ha pasado? Este se ha puesto raro, ¿a que sí? Coño. Espérate. ¿Esto está bien alineado? Claro, coño. No estaba bien alineado. Joder. Vale. A ver. Ahí. Y ahí. Así yo creo que está bastante bien. De momento. Entonces. Ahora. Tengo que poner paredes. Hostia. ¿Y qué es lo que va afuera? De las paredes. O sea. Las movidas esas van para adentro. Quiero suponer, ¿no? Digo yo. Me. Yo estoy colocando así mi casica. Y ya está. Poquito a poco. Ahí. Esa no la tenía que haber puesto ahí. Porque ahí voy a poner la puerta. Faltan requisitos. Sería. 1, 2, 3, 4 y 5. La del medio fuera. ¿Me has devuelto la madera? Sí. Ya puedes comer algo más. Ay. Qué estrés. Espérate. Espérate. Ahora comemos. Ahora comemos. Tranquilidad. Hay que hacer. Me han dicho. Yo no sé esto. Porque yo esto no lo he visto nunca en un juego. Me han dicho. Que hay que hacer una chimenea. Porque si pones una hoguera dentro de tu casa. Te ahogas. O sea. Te puedes ahogar con ella. Con el humo que suelta. Te puedes ahogar, tío. Ay, no quería romper eso, tío. Quería romper este que hay aquí. Es que hay aquí uno de bajo tierra. No quería romper este. No. Suelo, por favor. Así. Vale, bien. Tengo que coger más madera. Así que vamos a picar otro ratito. De hecho, estoy por poner la puerta aquí, en este lado. Ay, qué feo queda esto así, tío. Con todas las yerbacas ahí. Queda horrible, tío. Queda feísimo, por favor. A ver, ponte el martillaco. Y si esto... A ver. Igual, si yo... Amigo. Vale, vale. Claro. ¿Esto qué es? Puerta doble de madera. Ah, sí que hay puertas dobles. O sea, puedes hacer una casa si quieres de 4x4. O algo así. Eso está bien. Mal. Porque no has hecho una azada. Pon un techo encima de esa mesa. Ya sé que hay que hacer una azada. Es verdad, macho. Que hay que hacer una azada. Que creo que era para el tema del terreno. Si no me equivoco. Vale, pues mira. Joder, tío. Es que... A ver. Vamos a ponerle un tejado por aquí a la mesa. A ver si puedo. Si le pongo un tejado a la mesa, yo supongo que ya estará bajo cubierto. Ya me dejará construir y hacer cosas, ¿no? A ver. Ajá. Ahí. ¡Ole! Los caracoles. ¡Pum! Vale. Pues elabórame una azada. Y con esto puedo modificar el terreno. Aplanar terreno. Elevar terreno. ¡Ah! Arco tosco. Hazme un arco también. Bien. Hacha de sílex. Venga, hazme un hacha de sílex. Bien. Me faltaría hacerme unos pantalones porque voy en gallumbos. Esto es la túnica harapienta. Lanza de sílex. Escudo. Cuchillo. Arco. Vale. O sea, yo me equipo la azada. Y hago aquí así. ¿No? Sí, pero... ¡Ah! Ahí, 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 ahí. ¡Acho! ¡Acho! ¡Joder! ¡What the fuck! ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, lo que pasa es que esto te lo marca fatal, eh. Y no es click central, eh. Es click izquierdo. Pero ahora coge el martillo y quita el suelo dándole click central al ratón. Con el martillo... Pero... Sí, 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 sé que aquí se quita el suelo y tal, pero... ¿Y qué gano con eso? ¿Aplanarlo de otra forma o algo? Bueno, mientras me devuelvo a la madera, que eso es lo bueno que tiene esto, no vamos mal. Ahora entonces, yo me equipo la azada, ¿no? Y lo puedo aplanar. ¿No? Ahora con la azada tienes que bajar el terreno. Bueno, pues así, poquito a poco lo vamos bajando. Lo que pasa es que esto es chungo, eh, de... ¡Joder! Eso hasta que no tengas el pico no puedes. ¿El qué? ¿La piedra? Pues la escondo debajo de tierra, ya ves tú. Me imagino que ese agua así irá bajando, ¿no? O tampoco. Nada, igual no. Vale. Voy a bajar aquí a muerte, así. Un poquito, por todas las zonas. Y aquí hay otro trozo de madera. Vale, devuélvemelo, por favor. Vale, cinco. ¡Escúchame! Verás. Verás, voy a hacer una cosa, a ver qué pasa. Voy a hacer una cosa, a ver qué tal me sale. Mira, de aquí, ¿esto qué es? Reparar objeto. O sea, si yo hago así, ¿no? Ah, que lo repara todo. Great. Tiene cosas esto, eh. ¡Joder! Voy a hacer otra cosa, mira. Esto también sube el terreno, ¿no? Sí, sí que lo sube, sí. Verás. Verás que rápido lo soluciono. A ver que haga la prueba de cuánto lo sube. Ah, que te consume piedra por subir el terreno. ¡No me cago en su puta madre! Esto es chungo. Esto es complicado, macho. ¿Puedo poner este hacha por aquí? O sea, este hacha... ¡Ahí va! ¿La antorcha no la puedo poner? Ah, igual con el martillo, claro. A ver. Mira, sí que la puedo poner aquí. A ver que me ilumine un poco, coño. Que me estoy quedando ciego. Yo sé que os va a dar toque, pero... Voy a... Voy a construirme la casa a sí mismo. Y a la verga. Me da igual. Eso por ahí. Eso por ahí. Me da igual. Así se va a quedar. Así se va a quedar. Lo siento. Deja un hueco para la hoguera. Este juego no está para descubrirlo solo. ¡Hombre! Yo creo que todo el mundo la primera vez descubre los juegos. ¿Solo o no? Deja un hueco para la hoguera. ¿Cómo un hueco? O sea, sin suelo, ¿quieres decir? A ver. Voy a poner esto así. Esto así. Esto ahí. Ahora veo dónde le hago el hueco. Voy a hacerme la puerta en este lado. Con lo cual, aquí... No. Claro, es que lo tengo que hacer de cinco. Lo tengo que hacer de cinco para que me quede bonito. ¿Sabes lo que te quiero decir? De tener una casa... Con cosas por medio... Buah, este ya lo he puesto mal. ¡Oh, qué estrés, por favor! Me gustaría tener la casa para hoy, a ser posible, gente. A ver si pudiera ser posible. Ahí. Y este ahí. Así. No, he puesto uno de más, ¿a que sí? He puesto uno de más. Quieto ahí. Mira, vamos a hacer una cosica. ¿Dónde hago yo la chimenea? Tengo que quitar uno de estos, me ha dicho. Así. Si no, no hay suelo que valga, supongo. Vale. Pues mira. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. A ver. Y cuidado con la construcción que te tira el clima y los raideos de los mobs enemigos. Naranja significa que esa estructura es débil. Verde que está bien y roja se cae sola. Vale. Pues lo tendremos en cuenta. Azul de momento está bien. Así que... Ponla ahí. Ponla ahí. Y ahora aquí en medio puedo poner una puerta, ¿no? Supongo. Ahora entonces, cojo... A ver. Este tejado, por ejemplo. Y lo ponemos... ¿Dónde? Aquí. Ahí. ¡Aaah! ¡Como en su puta madre! Cada vez que te equivocas, macho. Da una crispación. Vale. Ahí. Así. Un poquito así. Ahora. ¡Pam! Faltan requisitos. O sea, por más madera. ¡Ay! Estoy poniendo tejados más bajos que los otros. ¡Me cago en su puta madre! Sí, ¿no? Están como más inclinados. Míralo. ¿Me devuelves? ¿Me devuelves? ¿Me devuelves la madera, por favor? Es estresante, ¿eh? Parece que no, pero sí. ¡Hostia! A ver. Puertecica. ¡Ole, ole! ¡Ya tengo puerta! ¡Ole, los caracolas! A ver, ¿qué me dice el cuervo cansino este? ¿Qué te pasa? Ah, tengo que cambiar de esto. A ver, ¿qué dices? Has fabricado una azada. Esta herramienta es la clave de la jardinería y podrá decirse que es el complemento perfecto del martillo. Úsala para despejar y manipular el terreno. Es mucho más sencillo construir edificios en superficies planas. Pero si está hecho de mierda eso, ¿qué me estás contando? Está hecho fatal. Eh, tengo, 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 tengo esto. ¿Esto talará más rápido o algo? A ver. Ponte el hacha de Silex. O me permitirá talar otras cosas. Yo creo que tala más rápido, ¿no? Tarda como la mitad de tiempo. Quiero creer. Cuidado que se me cae encima el troncazo este. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La que estoy liando, chaval! ¡Oh! Madre, que casi tiro todo el bosque, chacho. ¿Qué ha pasado? Venga, a romper. Hay que terminar esta casa. Si no, no me quedo a gusto. Vamos a acabar la casita. Mira, y entro por aquí. Porque puedo. Ah, pues no. No puedo. No puedo, no. Hola, buenas tardes. A ver. Pon. A ver, aquí parte el martillete. Vamos a poner otra antorcha. Aquí en la otra esquinita. Para que ilumine un poco. Vamos a poner otra ahí. Y otra ahí. De momento. Luego ya, si hay que hacer cambios, ya los haremos. Vamos a ver. Construcción. No. Necesito el tejado. ¿Este es el alto? Yo espero que sí. Día 3. Día 3 y no he hecho una mierda. Yo creo. Vale. ¿Esto ahí se caerá o aguantará? Yo creo que debería de aguantar, ¿no? De momento está verde. Esperemos que aguante. Vale. ¿Y no hay un tejado así en forma de cruz? O sea, de cruz. ¿Esto, no? ¿Esto, esto? Oh. Oh. Buenísimo. Buenísimo. Y buenísimo. Mira qué choza, tío. Pero, por favor. Es maravilloso. A ver. Ahora. Yo tengo que poner más paredzacas de estas aquí, ¿no? Así. A ver. Ahí, muy bien. ¡Ah! Me cago en su puta madre. A ver. Esto lo ponemos así, ¿no? Digo yo. No lo veo. No lo veo muy mal. No sé vosotros cómo lo veis. Yo lo veo. Yo lo veo bien. Mira, aquí. Aquí voy a hacer una movida. A ver qué tal queda. Sí. Bueno. Más o menos. A ver. ¿Hay triangulitos o algo? Pared de madera. Oh. Pero esto aquí se queda muy... Muy chico, ¿no? Sí. Se queda pequeñito, tío. ¿Y este? Oh. Este entra de puta madre ahí. Oh. Maravilloso. Qué bien, ¿no? Joder. Estoy sorprendido yo mismo de la casa que me estoy montando. ¿Sí o no? Hostia. A ver. ¿Y si ahora pongo esto aquí? Hay que hacer una chimenea. O sea. Tengo que... A ver. Cojo el martillaco. ¿Y qué tengo que hacer? Aquí. Puedo poner... A ver. ¿Puedo poner aquí una hoguera? Ah. Pero me falta piedra. Vale, vale. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No. Esto no. Esto. Lo puedo poner aquí en la esquinica. Igual desde fuera era más sencillo, ¿verdad? Vale. Ahí. Otra encima. ¿No? Creo. Ahí. ¿Ha quedado bien? ¡Ah! Su puta madre. Devuélveme la madera y las cosas. Ahí sí está bien, ¿no? Vale. Vale. Ahora, puedo hacer aquí... No sé para qué, pero puedo hacer aquí un par de ventanicas. Ups. Ahí. Y ahí. Ahora pongo esta pared aquí. Así. Y esta que hago la tapo, ¿no? Supongo. Ahí. ¡Joder! ¡Oh! Bonito. Está bonito. No me jodas que no, tío. A mí me gusta. Muy bien. La que no me convence del todo es... Esta puerta. No, no me convence. Oye, eso no se puede tapar. El trocillo ese de ahí del techo. Suelo de madera. No. Ese trocito yo creo que no se puede tapar, ¿eh? Se puede tapar así, pero queda más feo que la hostia. Y esto... Hombre, mal no queda tampoco. Meh. No queda mal. Por lo menos no se ve ese hueco ahí tan horrible. Necesito ir a por... A por... Piedra. Lo que pasa es que para la piedra... Esto lo puedo picar así tal cual. Supongo, ¿no? Ah, pues no. Cero. Es la hora de morir un poquito. Ya ves, tío. Ya ves. Todavía no me han matado, ¿eh? Ojo. A ver. Necesito pillar la piedra así, del suelo. Para hacerme una hoguerita y poder cocinar y esas cosas. Mira mi casa. Es espectacular, ¿sí o no? Es espectacular. Digan lo que digan. Lo único que no me gusta es el suelo. Pero bueno. Supongo que ya habrá tiempo de cambiarlo y esas cosas. Ahí. Vale. Y ahora hay que hacer una chimenea. Porque si no haces chimenea, te ahogas. O sea, te asfixias, tío. What the fuck. A ver. ¿Cómo la podemos hacer? Pues mira. Si yo cojo y pongo esto. Ahí. Y esto. Lo pongo ahí. Y esto. Lo pongo ahí. Y otro en el techo. Ahí. Y otro ahí. Y entonces cojo. Tapo ahí. ¿No? ¿Así? A ver. Yo creo que sí. Ahí. Y vuelvo a poner ahí. Vale. Y ahora. Hostia. Ahora claro. Ahora tengo que subir al tejado. ¡Buah! Espérate. Espérate. Que hay que hacer obras. Hay que hacer obras. Un segundo. Ahora. Yo me tengo que subir al tejadico. ¿No? Si puedo. Que no lo sé. Si voy a poder. ¡Ole! 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 Vale. El tejado que tengo que quitar es este. Con lo cual. Yo ahora me equipo el martillo. Hago así. ¡Pam! Y por ahí sale el humo. ¡Míralo! ¡Buah! ¡Espectacular, tío! Pero... ¡Oh! ¡Espectacular! ¡Me encanta! ¡Me encanta! A ver. Pones eso ahí. Y esto. Lo pongo ahí. ¿No? Y esto. Se lo pego ahí. Y queda de puta madre. ¿Sí o no? ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Joder! ¡Muy bonito! Lo único, claro. En este juego llueve, ¿verdad? No hace falta. Así pierdes el espacio para poner para más mierdas de esas para cocinar. Así no optimizas el espacio. Sí. Por eso te he dicho. Pero... ¿Cómo mierdas para cocinar? Las pongo dentro de la chimenea. ¿Qué problema hay? ¿Qué hay que poner? ¿Las encima de la hoguera? Espérate. Ahora te digo yo. ¡Ay! ¡Me he quedado sin martillo! ¡Ay! ¡Qué putada, tío! Tengo que repararlo. Pero claro. He quitado el banco de trabajo. Espérate. Tranquilidad, tranquilidad. ¡Joder! Me encanta mi casa, ¿eh? ¡Me encanta mi casa! Reparar. Venimos aquí y hacemos... ¿Vale? Reparadísimo. Entonces. Si yo ahora me equipo el martillo. Y vengo aquí. No. Aquí no es. ¿Dónde es? Esto. Esto es lo que dices. Esto lo puedo poner aquí, ¿no? Pongo ahí. ¡Pam! 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 ¡Y ¡Pam! ¡Joder! ¿Qué más quieres? ¡De lujo! Me gusta, me gusta. A mí me gusta, sí. ¡Ale, ale, ale! ¡Los caracales! ¡Ay, que me caigo! A ver. ¿Y si yo ahora llego? Espérate, espérate, espérate. Que estoy... Estoy hoy... Vamos. No sabes cómo estoy hoy. Estoy on fire. No, este no. Este es el techo... El que está más cerrado. Y hago así. Y entonces... ¡Ay! No tengo más madera. ¡Joder! ¡Queda bonito! ¡Me cago en Dios! ¡Madre mía! ¡Mi casa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la chimenea! ¡Es espectacular, tío! ¡Es espectacular! ¡Guau! ¡Espérate, que me he quedado sin estamina! ¡Equídate el martillaco! ¡Sube! ¡Olé, olé, olé! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! Tranquilidad, tranquilidad. Por favor. Estamos bien, estamos bien. A ver. ¡Espectacular! 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 En las esquinas pon vigas. ¿En qué esquinas? ¿De la casa, dices? ¿Por fuera? ¿O arriba? Arriba, afuera. Yo pongo aquí, ¿no? Por ejemplo, así una viga. ¿O no? O no sé. No sé, no sé. ¿A qué se refiere? ¡Ay, me estresas! Coño, pero... ¿A qué te refieres con unas vigas? ¿Por qué se me va a caer la casa? No, está bien así, coño. Digo yo. Así. ¿A qué te refieres? ¿Así? ¡Sí! ¡Ah! Vale, vale, vale. Ahora las pongo tranquilo. ¡Ay, que se nervia! No es la más bonita del mundo, pero oye. Fíjate qué casa tenemos, ¿eh? ¿Sí o no? Espérate, que tengo que poner la movida esta. En las esquinas. Ahí. Ahí. En esta ya había puesto. Me falta esta. ¡Espectacular! ¡Espectacular! No diré más. Tremendo, tremendo. Tremendo casoplón. ¿Sí o no? Y la pena es... A ver. ¡Espectacular! ¡Espectacular! Estoy hoy... Estoy hoy... Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. Espérate, espérate. Rompe esto. Y cógete una de estas largas. ¡Espectacular! ¡Precioso, tío! Me encanta cómo me ha quedado. ¡Buah, me encanta, me encanta! Estoy contentísimo con mi casa. A ver... Antorcha... ¿Y cómo cojo la antorcha? ¿Con el este también? A ver... Sí. ¿Puedo hacer... ¿Puedo hacer camas o algo así? Sí. Tengo aquí una cama. Mira, se la pongo aquí... Con la ventanita al lado, su chimenea, para tener los pies calentitos. ¿Sí o no? ¡Espectacular! Vale... Vale... A ver, señor cuervo... Duerme a pierna suelta en la cama y te despertarás con las energías recargadas por completo. También puedes colocar cofres en casa para guardar objetos y, de paso, mejorar tu morada. Nunca está de más tener equipo de repuesto, por si te ocurre alguna desgracia cuando salgas a explorar. Muy bien. Yo me alegro, ¿eh? Espectacular. O sea, me encanta cómo está esta casa, ¿eh? No os hacéis una idea. Ahora mismo estoy contentísimo. Cerca de troncos. Empalizada. ¿Esto qué es? Ah, por si te quieres poner una muralla por fuera. Y aquí, si yo hago así una cosa, ¿no la puedo poner un pelín más alto esto? ¿No puedo? No, no puedo. Lo puedo poner más para afuera, pero no... No, 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 no. Se va a quedar así. Me gusta. Hombre, esto aquí queda un poco raro, la verdad. A ver. ¿Y yo tengo... ¿Puedo poner aquí comida? Así, a muerte. Me encanta. Es que... Es que mira mi casa, tío. Es que es espectacular, ¿sí o no? Lo que no me gusta es el suelo. Me queda un poco extraño. Pero bueno. Por lo menos... Oye, también tiene ese toque rústico. Esa piedra, cuando tenga un pico, pues la... La quito y ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? No sé lo que está pasando ahí. Ah, que me van dando la comida. What the fuck. Buenísimo, ¿eh? ¿Sí o no? Carbón. Letrero. ¿Puedo hacer un letrero? ¿Y todo? Anda. Anda. Cola de Nixe asada. Qué bueno, tío. Joder. Yo diría que demasiado bien, ¿no? Mira, te la has ganado. Cómete esa cola de Nixe. Cómete una carne cocinada. ¿Qué es esto? Esto es madera. Cómete un champiñón. Y ya está. De momento. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, faltan cosillas que también metí. Pero no quería hacer este episodio demasiado largo. Falta básicamente meter los cofres. Y alguna cosita más que veréis en el siguiente episodio. Yo creo que me ha quedado una casa súper nice, ¿eh? Súper, súper bonita. La verdad que no me lo esperaba para nada. O sea, fui empezando a crear la casa y al final me salió esta preciosidad. Porque a mí me gusta y estoy muy contento con el diseño y cómo me ha quedado. Así que nada, se vendrán de todas formas renovaciones. Ya sabéis, mover cosas. A lo mejor esto no me convence aquí. Lo muevo para allá. En fin, un montón de movidas que es lo más normal. Digamos, es la primera casa que hago en este juego. Y demasiado bien ha quedado para lo novato que soy. Por así decirlo. Así que nada más, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch. Abajo en la descripción os lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y nada más, people. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas. Y nada más. Chau. Gracias por ver el video